Y esta es la cumbia, la cumbia del fantasma ¡Oiga mi jefecito! ¡Esto es pa' usted! ¡Huepa! 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 ¡Hue Oiga mi jefecito Este es para usted Y esta es la jubia La jubia del fantasma ¡Faitando! ¡Faitando! Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Y ahí está el fantasma Camina y ven pa' la loma Estás escuchando A mi grupo Y el que pone el rey Y el que pone el rey